Bueno, vamos a hablar con Cecilia Chérez. Cecilia es una histórica del movimiento social ecuatoriano, pertenece a la Directiva de Acción Económica, que es una ONG muy potente, llega a su sede en Quito como cuartel general. Ha sido histórica no solamente en la lucha de ellas, sino en mover a otra gente, por ejemplo los Yasunidos, que es todo un movimiento que surgió después de la lucha por el Yasuní, surgió ahí en Acción Ecológica y ellas tuvieron muchísimos problemas con el gobierno de Correa, de hecho el gobierno de Correa intentó cerrarlas como tres veces, dos o tres veces, desistieron y han sido muy cercanas a todo el movimiento indígena y a todo el movimiento de mujeres. Entonces bueno, Cecilia nos parece que era un buen testimonio. El resto de compañías están en la marcha, en este momento en que existe una marcha inmensa de mujeres, entonces casi todo el mundo está en esa marcha, de hecho ahora hablaremos también con otra compañera, pero hay muchísima gente en la marcha y Cecilia tenemos la suerte de que es abuela y tenía labores de cuidado, entonces nos va a poder prestar 20 minutos y después hablamos con otra compañera, ¿vale? ¿Ceci? Sí, ¿qué tal? Bien, no te veo, prueba esa cámara maravillosa nueva Ahora sí Estupendo, te voy a poner aquí, para que veas, ahora digo que están viendo las compañeras, efectivamente Buen día Buen día ¿Qué tal? Gracias Ceci, le estábamos comentando un poquito, bueno pues que tú perteneces a Opción Ecológica, un poco la historia de vuestra lucha, pero nos interesaba conocer un poquito de primera mano vuestro análisis de lo que está pasando, aquí llegan informaciones pues como siempre muy fragmentarias, muy centradas en la parte más de suceso de la violencia, de la violencia estatal, pero un poquito entender desde vuestro punto de vista, me hablabas hoy de la ambivalencia, ¿no? de la emoción, del movimiento que ha surgido, pero también de la preocupación, entonces es todo tuyo Muchas gracias, les mando un abrazo solidario, ¿no? Gracias por hacer este esfuerzo y tomar contacto Efectivamente, como dices Paco, nuestro corazón está dividido en dos, en dos dimensiones Esta mañana empezamos el día con noticias terribles de una represión brutal inclusive de la utilización de una bomba de aire, si no me falla el nombre que hizo un estruendo de kilómetros a la redonda y que estuvo dándose alrededor de la zona donde están instalados los albergues, donde están las personas son muchas familias, digamos, vienen las mujeres, vienen los niños, como decía un artista acá El movimiento indígena viene con todo su territorio Las mamas vienen con los huahuas, porque a veces dicen por qué vienen con los hijos, pero es que vienen con los hijos porque porque ese es todo su espacio de vida que se compromete en estas circunstancias, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, de esa consternación constante que nos ha acompañado estos últimos días Al mismo tiempo hacemos una lectura sumamente esperanzadora, porque vemos, constatamos que hay un resurgimiento del tejido social que fue tan quebrado en los tiempos del periodo de Correa, fue muy intervenido, cotado y pues ahora vemos nuevamente que resurge como teníamos esas jornadas de principios de los años 2000 frente a los paquetazos neoliberales y que logramos parar la firma del Trato Libre de Comercio con Estados Unidos, por ejemplo ahora vemos que nuevamente esas semillas empiezan a resurgir y por varias razones, porque el movimiento indígena, uno que tiene una capacidad de movilización tan organizada nos trae una serie de mensajes implícitos uno, esto de venir desde sus entornos hasta familiares y comunitarios que vuelven a cargar de inspiración a los espacios urbanos y nos convocan, nos convocan a la solidaridad en realidad, han tenido la capacidad de jalarnos, hacer minga, como se dice en los Andes la minga es el trabajo colectivo, solidario, para hacer las cosas de interés común para hacer un camino, un canal de riego y en estas circunstancias para preparar la comida, para responsabilizarnos de las cosas de la higiene, de la salud, de la atención a las emergencias, en fin hay una serie de gente movilizada, jóvenes la gente que no puede hacer mucho, va a dar comida si tienen exceso de comida en este momento en los albergues en fin, hay una serie de prácticas que nos remiten nuevamente a ese sentido de que es la comunidad, la solidaridad el trabajo colectivo el que puede finalmente garantizar el sostenimiento de la vida bueno entonces, yo creo que hay esta ambivalencia estas dos señales tan fuertes pero yo creo que es importante también hacer una lectura como tú me decías ayer de cuáles son los procesos que están en marcha porque hay procesos también amenazantes muy preocupantes hay un regrupamiento de las fuerzas de derecha inclusive de ultraderecha que son sumamente tenaces por ejemplo tenemos en Guayaquil la ciudad más grande de hecho creo que es el centro digamos económico más importante del Ecuador tenemos una alcaldía del Partido Social Cristiano y una ex alcaldía que estuvo creo que 15 años que también es del mismo partido y han hecho un llamado sumamente agresivo violento a recargar huestes y eso tiene una repercusión en algunos sectores de la sociedad por otro lado en Quinto se armó una junta cívica de alguna manera liderada por sectores de las cámaras y algunas ONGs que han cumplido durante su trayectoria digamos este papel de de conciliar inclusive una de ellas llamando a aplicar un ajuste creativo que da el tiempo de de entender de analizar qué significa un ajuste creativo es decir porque lo que está de por medio la medida del del paquetazo el fondo monetario responde a un ajuste un ajuste profundo un ajuste estructural muy fuerte que beneficia por un lado estas estas aparentes soluciones de mercado basadas en eliminar subsidios que provocan un encarecimiento de la canasta básica pero al mismo tiempo generar líneas de beneficio a un sector agroexportador por ejemplo el gran sector mananero agroexportador que es el producto estrella de las exportaciones no petroleras en el país y también extensión de impuestos también a sectores a élites económicas hay un papel muy importante de los medios de comunicación yo diría como más fuertes algunos les llaman medios corporativos y que han en el contexto de la movilización se les ha identificado como responsables de ejercer un cerco mediático para que haya una lectura bastante sesgada de lo que está pasando es decir se han ocultado hechos de violencia sumamente graves de parte de la policía y los militares sobre todo la policía represión brutal es decir se ha llegado a echar bombas lacrimógenas dentro de las universidades que están dando cobijo a las madres que tienen niños a personas heridas en fin yo creo que es importante destacar por ejemplo el pronunciamiento del departamento de estado Mike Pompeo ha enviado un comunicado en donde felicita al presidente Moreno por las medidas que está tomando porque significan desde su lectura una reinstitucionalización democrática del Ecuador y se pone a disposición para una cooperación de hecho el gobierno del Ecuador viene impulsando una serie de pasos unos avances para recuperar la relación con Estados Unidos y abrir un camino hacia una negociación de un tratado libre de comercio con Estados Unidos pero también una agenda muy amplia de cooperación por ejemplo vale como como para ilustrar empezó ya a operar una o se están dando las facilidades para una el uso por parte de este la aviación de Estados Unidos en el marco de enfrentar el narcotráfico para poder hacer uso de una pista de aterrizaje en Galápagos y esto pues obviamente en el contexto de diálogos que se han estado dando de cooperación y jugar un rol digamos en la geoestrategia de Estados Unidos es preocupante en esta línea creo que es importante señalar la composición del gabinete del gobierno de Moreno es un gabinete donde se cumple esto de la puerta giratoria varios ministros vienen vienen de sectores empresariales inclusive de de la de la federación de cámaras y están ocupando por ejemplo el ministro de economía viene de la federación de cámaras han estado poderes económicos muy fuertes ocupando cargos muy importantes en el gabinete y cuando salen y son relevados vuelven a sus espacios de de trabajo digamos en sus espacios económicos entonces el sector empresarial agroexportador está inclusive una persona vinculada a la agroexportación de banano es el ministro del ambiente entonces en este contexto el ministro de defensa tiene una trayectoria de formación en la escuela de las américas y pues ha tenido ha tenido participaciones en los medios anunciando públicamente que las fuerzas armadas están dispuestas a dar guerra en este contexto y en el contexto del estado de excepción eso resulta una alerta sumamente grave igualmente quisiera señalar en esta línea que las cámaras industriales hacen un llamado a a las fuerzas de seguridad a aplicar a fondo el control en el contexto del estado de excepción es decir ese es un lado de la de la moneda que yo quería señalar y por el otro lado están todas las todas las lecturas que podemos hacer en este momento en este momento a partir de la presencia del movimiento indígena sobre todo en Quito aunque se están dando también en provincias pero cada vez se han ido concentrando más en la ciudad de Quito digamos que es la la capital pero también es normalmente es la ciudad con una mayor capacidad de movilización política quería señalar por ejemplo que es importante tomar en cuenta que esta movilización empezó con una alianza en donde la Conalle era una más junto con el Frente Unitario de Trabajadores y también el Frente Popular que es una articulación de varios sectores populares donde están maestros en una serie de espacios pero el liderazgo fue concentrándose cada vez más en el movimiento indígena que ha sido capaz de sostenerse por más de una semana en las calles con una organización impresionante de una llegada paulatina desde distintos territorios ayer por ejemplo cuando ayer llegaron llegó una delegación muy grande de la Amazonía creo que entre mil personas un poco más y y trae este mensaje de jalar a otros espacios y actores de la sociedad y que han recibido respuesta no ha habido una una participación como les decía al principio haciendo una minga para sostener una capacidad de alimentar a un grupo tan grande que supera a las diez mil personas para atenderles en salud el abastecimiento de comida de medicinas de logística para el descanso colchones cobijas en fin pero también para pronunciamientos de solidaridad entonces hay una activación de ese tejido social que estaba restiebrajado y que ha vuelto a reeduparse también ha habido una serie de pronunciamientos a nivel internacional muy importante de muchísimos espacios sociales también de intelectuales de artistas vemos por ejemplo una una movilización de pueblos indígenas en Panamá que se se dio ayer y que entre sus demandas y sus postulados está un pronunciamiento en solidaridad con la movilización indígena en el Ecuador igual en México el pueblo los pueblos digamos de acá de Sudamérica que nos alienta muchísimo nos parece sumamente importante y con todo este tejido digamos ha sido posible sostener una presencia en las calles permanente constante como le decía al principio ahora mismo se está dando una movilización de mujeres una que tiene lleva el mensaje de que las mujeres frente a esta represión brutal venimos con un mensaje de decir basta a esas expresiones de fuerza basada en las armas ayer por ejemplo frente a la asamblea nacional que fue como una interpelación a este poder del estado mientras se instalaba un parlamento plurinacional en la casa de la cultura la gente levantaba las manos y estaban ahí niños, mujeres y con las manos levantadas para mostrar que no estábamos armados la policía empezó a tirar bombas racimógenas entonces hubo un saldo muy preocupante de heridos inclusive niños ¿no? entonces la presencia digamos de toda esta capacidad de resurgimiento social creo que es importante señalar que ha tenido la lucidez también desde el movimiento indígena la lucidez de marcar distancia de oportunismos políticos que han estado permanentemente haciendo presencia para generar situaciones que se vayan fuera de control y que justifican finalmente una esta interpretación que ha dado el gobierno de que hay una una intentona de golpe de estado con ayuda de Venezuela y en fin entonces el movimiento indígena ha tenido la capacidad de permanentemente pronunciarse y marcar distancia de esos escenarios pero además quería decir que esta 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 movilización que empezó planteando eh un rechazo a la a las medidas eh ha ido colocando paulatinamente otros contenidos entonces hay un posicionamiento firme contra el extractivismo minero sobre todo que ha sido impuesto con una brutalidad terrible en los últimos años desde el periodo de Correa y que se sostiene ahora y también la defensa de los territorios lo que implica para los pueblos indígenas la defensa del agua la defensa de las semillas que significa en el fondo un 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 rechazo a las a las agendas corporativas que están por detrás porque son son las agendas de de grandes empresas transnacionales sobre todo que están atrás de las concesiones mineras de la ampliación de la frontera petrolera de la instalación a fondo del agronegocio en en los territorios y entonces pensamos que eh en ese sentido eh en estas jornadas hemos visto que poco a poco eh han vuelto a aparecer esa integralidad de mensajes de con qué aspectos fundamentales nos jugamos a la transformación de del modelo actual que está basado en la explotación humana y en la explotación de la naturaleza y se ha ido poniendo paulatinamente cuáles son esas eh esos elementos inspiradores basados en la justicia la comunidad y la naturaleza para efectivamente tener un horizonte diferente eh yo quisiera dejarlo por ahí no sé me quedan unos minutos como para después escaparme sí yo sé que sabemos que tienes otras tareas una pregunta el nivel de violencia eh pocas veces visto en Ecuador ¿no? de represión tan brutal ¿tú crees que responde que realmente los poderes económicos y políticos saben realmente que la agenda del movimiento social es mucho más amplia que la que se refiere al paquetazo o a qué atribuyes esa salida de Lenín a Guayaquil como con su gente ¿no? es un lugar de protección digamos para él pero ese nivel de violencia policial tan tan poco habitual ¿no? en Ecuador o a ese nivel sí eh yo diría que ahí tal vez se podría colocar varios elementos por un lado eh yo creo que las élites económicas si tienen temor al movimiento social particularmente al movimiento indígena eh y creo que en el en las condiciones del estado de excepción eh se les presenta como el el contexto eh excelente como para poder eh lanzar una señal de 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 basado en la fuerza de de contención de esto eh pero por otro lado también están las características particulares del ministro de defensa diría yo y todos estos estos espacios de estas alianzas que se han dado desde sectores eh vinculados a a a al poder económico y político a la a la élite eh y y creo que por otro lado también eh las debilidades de Moreno creo que se expresaron cuando él abandona Carondelet y se va a gobernar desde eh Guayaquil en donde como les decía eh la institucionalidad tiene otras características pidió una cadena nacional rodeado de el ministro de defensa digamos eh y el vicepresidente ¿no cierto? como una señal de de fuerza aparente pero que en realidad eh es sumamente precaria su su condición política ¿no? eh yo creo que efectivamente hemos sido un país en donde no ha habido una trayectoria de de dictaduras ah en el estilo con los sur o centroamérica eh y las las represiones generalmente no han llegado a los niveles actuales por eso creo que la indignación el rechazo eh eh digamos es contundente en todos los actores sociales ha habido un pronunciamiento eh importante de varios sectores por ejemplo la iglesia más comprometida con con las comunidades con que viene más bien trabajando a nivel territorial y que tienen como roles distintos frente a las eh eh frente a la a los pueblos eh en territorios eh eh alguna academia eh han podido han podido pronunciarse también digamos Amnistía Internacional hay varias relatorías de Naciones Unidas la CIDH que es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han mandado mensajes ¿no? entonces yo creo que hay una eh un versus digamos aquí eh vamos a ver qué es lo que pasa ahora ¿no? veamos cuál es el saldo espero alcanzar un poquito a la asamblea a la a la marcha de las mujeres un poco ver la evaluación que se hace de esa jornada ¿no? eh no no te vamos a quitar más tiempo yo sé que había alguna como vamos a hablar con otra compañera dejamos las preguntas para porque sabemos que tiene que salir rapidísimo eh espero que lo entendáis porque Ceci ha abierto ahí un espacio mil gracias Ceci mucha fuerza eh a ustedes muchas gracias de verdad que los pensamos y y tienen nuestra energía aunque sea de lejitos ¿sí? muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno vamos a perdón yo sabía que ya tenía que irse volando o sea que eh no sé si tú es Clara con quien vamos a intentar hablar ahora lo que pasa es que es como una llamada de whatsapp es Clara Merino que ella es de una federación de mujeres que se llama Luna Creciente que también es como histórica en Ecuador Clarita ¿verdad? sí hola a ver dime algo hola ahí está hola sí ya te escuchamos hola ¿cómo están? muy bien muchas gracias eh mira te cuento acabamos de hablar con Ceci de acción ecológica y y Rocío nos había comentado que tú creo que estabas ahora igual no pero que estabas en la marcha que ha habido esta mañana de las mujeres ¿no? ¿no? nada un poquito Ceci nos ha puesto en antecedentes así como cortito de qué es lo que está sucediendo y el porqué y un poco también la potencia ahora de del movimiento indígena de lo que estaban reivindicando que iba más allá del no al paquetazo yo no sé si nos puedes contar tú un poquito más también cómo estaba la temperatura por ejemplo ahí en la calle qué es lo que se ha podido ver cómo están esas comunidades que están llegando también a Quito a la capital sobre todo ya a ver eh no sé por dónde empezar mira yo creo que hay un un problema de partida que es la implementación de las medidas neoliberales se implementan las medidas neoliberales pero en momentos en que en el país ya hemos vivido más de varios años bueno varios años pero también en la última década de desmovilización y de implementación de medidas represivas contra las organizaciones sociales contra los movimientos organizados y especialmente contra los indígenas que están defendiendo tierras y territorios y yo creo que eso es clave porque estamos en una etapa neoliberal y extractiva donde se pretende entregar absolutamente todo bueno ya se están entregando los territorios indígenas para las eh industrias extractivas y petroleras ya había pero las extractivas de minerales ahora eh con mucha fuerza entre el momento que mandan un medido unas medidas que le llamamos el paquetazo donde sube en cierto aser, diesel, gasolina, todos los alimentos, absolutamente todo cuando la gente cada vez tiene menos trabajo y menos posibilidades de sobrevivencia creo que fue un momento en que hubo un levantamiento un levantamiento fuerte que empezó también la sinabilidad pero que es muy fuerte con la llegada de los compañeros y compañeras que se conviven ante muchas de las provincias eh la represión es brutal estamos en estado de sección están permanentemente casi a cuantos menos niños muertos o sea las casas que dicen que son guardados no sé pero de que tienen un efecto muy fuerte contra todos los que salen a manifestar y contra las casas donde están acogidas las universidades donde están acogidas las compañeras compañeros indígenas y muchas compañeras con sus niños entonces la situación es súper grave siguen viniendo de todos los territorios ya incluso no hay sitios donde poner ni a dormir y la represión es muy fuerte a todos los niveles incluso con esquirlas como gente que dispara estas granadas que estallan y todo desde los techos de los edificios entonces la situación está muy grave está muy grave y no sé no encontramos salida porque no hay ninguna forma que se pueda llamar de de aceptar las propuestas de los pueblos y de la gente si me cuentas nos puedes contar un poquito esta mañana me oyes si me escuchas si te escucho lo de la mañana te cuento entonces lo de las mujeres las mujeres hemos estado participando en todas las marchas anteriores y bueno por ejemplo en una creciente está conformada sobre todo por mujeres indígenas entonces también las compañeras están resistiendo en los territorios no solo en Quito pero muchas también viniendo hacia acá pero están resistiendo en varios territorios en varias provincias y acá hemos estado participando desde antes de que llegaran en las movilizaciones y tal pero creo que es muy importante hacer la reunión la asamblea y la marcha que hicimos ahora con mujeres indígenas y de la ciudad en esa marcha tuvimos mucho mero de represión parece que si es como como que no se atrevieron a reprimir tan fuerte como están reprimiendo las demás manifestaciones una que era solo de mujeres unidas del campo y la ciudad no salieron todas las compañeras indígenas solo algunas algunas de ellas representantes algunas compañeras y estuvimos dudadas que estamos aquí en la ciudad de Quito con ellas eso yo creo que es importante porque hubo con las mismas consignas de no al paquetazo de no al FMI de cese la represión, cese los muertos porque en este momento no sabemos no podemos tener información clara de cuantos muertos hay ni de cuantos están detenidos porque están llevándolos ya no a las unidades de Florencia sino a sitios escondidos de los cuarteles y de la policía y de los militares entonces creo que fue importante la marcha de las mujeres y salir juntas porque también eso hace que en otros sitios de la ciudad donde parecería que no pasa nada aunque bueno, está casi botado todo y desabastecido pero es como que también los otros pobladores se sensibilizan más de hecho nos estaban contando que está habiendo también huelga de comerciantes también porque muchos de ellos vienen de territorios también de otras provincias en solidaridad con quienes están viniendo de fuera puede ser también que el desabastecimiento ajá ¿está habiendo un problema también? sí, sí también o sea, bueno, el desabastecimiento yo creo que es fundamentalmente porque no están dejando pasar en algunos puntos y son los precisamente las comunidades y todas las que están ayudando pero por ejemplo muchos de los comerciantes porque en Iquito igual que en Guayquinta pero bueno, en Iquito hay muchísimos migrantes indígenas que viven sobre todo en barrios del sur o barrios más empobrecidos pero incluso ellos visto y yo personalmente que salen con una camioneta o alguna cosa con letreros de que no les dejen y que están ayudando también de tratar de comer a la gente de fuera Te presento un compañero Paco te va a preguntar también Hola Clara, una pregunta en un escenario en el que el gobierno de Moreno no aguantara ¿hay alguna alternativa política en Ecuador en este momento que pudiera reencauzar el rumbo no hacia las intenciones del FMI o al proyecto neoliberal? ¿hay algún proyecto de izquierda o algún proyecto que tú digas tendría alguna posibilidad? Buena pregunta Buena pregunta buena pregunta pero muy difícil de contestar o sea, por un lado yo creo que las organizaciones sociales y de izquierda quedamos muy debilitadas ya con el anterior gobierno de Correa nos dividieron y el gobierno creó bueno, para cada una desde Higitimó la UNE creó una de maestros creó otra de indígenas paralelas otra de todo lo que te puedas imaginar de obreros, de víctimas de la humanidad de jóvenes, de artistas de todo entonces ya hubo una división muy profunda en la década anterior la recomposición es muy, muy complicada por otro lado yo creo que estamos dentro de un proyecto neoliberal pero que es mundial y que nuestra América Latina está como escogida para la cuestión extractivista y ya tenemos gobiernos de ultraderecho incluso fascistas como Bolsonaro como Macri y creo que no es raro que acá se haya sentado lo que ya empezó a poner el gobierno anterior de Correa las bases para el proyecto neoliberal y extractivista entonces lo que pasa es que ahora se da más fuerza pero no hay gran cambio con el llamado gobierno progresista yo con mucha pena con mucho desencanto tal vez no es muy buena mi respuesta a este nivel porque sentimos mucho dolor porque no veo la fuerza para poner otro tipo de gobierno con otras perspectivas creo que se están asentando y voy asentando muy fuerte en la represión precisamente por eso y crees que que podría haber movimientos similares a los que hay en México de autonomía indígena es decir que en algunos territorios con menos control ahora los territorios están básicamente controlados y este rato toman y están tomando para la minería y para otros proyectos grandes proyectos e incluso las zonas que ya supuestamente tenían protegidas los pueblos indígenas hasta de la Amazonía entonces es mucho más difícil pero realmente no creo que haya ninguna alternativa al desarrollo capitalista que no sea la comunitaria y la autogestión sino que todavía es muy complicado armarla ¿Y hay un canal de interlocución? ¿Sí? ¿Algún canal de interlocución? Perdona, el gobierno una vez que se ha visto un poco más desbordado al menos por las imágenes internacionales ahora plantea una negociación ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de negociación en el clima que hay en este momento? Pues yo la veo muy difícil porque porque bueno bueno, el intento pero se supone que lo primero debería ser la derogatoria de este decreto 883 que impone lo que le llamamos el paquetaje y todas las medidas neoliberales y no le veo o sea, algunos plantean tal vez un aplazamiento pero ¿qué significaría un aplazamiento? una espera para lo mismo porque además en estos días mismo y el otro decreto con estados de excepción y ordenando la represión que tampoco es muy negociable la cuestión de la violencia brutal que se está viviendo la población fundamentalmente indígena ¿no? y también de respuestas entonces una pregunta te van a hacer también por aquí hola compañera yo quería preguntarte con todo este escenario ¿hay alguna posibilidad de que de que el correísmo pueda cooptar las movilizaciones o vamos sacar provecho de ello quitarle su contenido volver pues yo creo que sí que lo están haciendo y que ya ha habido por ejemplo no sé cosas como el asalto a la contraloría o el corte de... como se llama la judicatura esos intentos de golpes que ha habido así no han sido de las poblaciones organizadas ni de las organizaciones sociales acá ni de los indígenas organizados en la CONAE pues no esos sí han sido grupos que se han entrado para aprovechar de las movilizaciones y llevar a... como... exacerbar la violencia ¿verdad? como una cuestión de plantear que... que pueden regresar que pueden retomar y tal creo que sí puede ser que esto no le guste a mucha gente que yo lo diga pero me parece que sí alguna cosita una última pregunta sobre todo estamos recibiendo imágenes de Quito de lo que está sucediendo y de la gente que se está acercando pero como decías que siguen resistiendo también en los territorios si nos puedes contar un poco lo que está pasando pues no en todo el país pero que otras situaciones se están dando también se está habiendo represión en los territorios en otras provincias Sí, también está habiendo represión en otros territorios y provincias y ahí está más difícil tener la información exacta de... de cuántos por ejemplo detenidos o si hay más muertos o tal pero por lo menos de las... no puedo decirte de todas pero por lo menos hay... aparte de de la teruna creciente hay también los compañeros negros afroecuatorianos como que digan que también están haciendo movilización y las compañeras nuestras están resistiendo al norte de Esperaldas en todos sus fundidos en... las compañeras indígenas en la... en la... en la provincia de Zamora eh... sí están manteniendo y también están con represión Ah, Cayambe Cayambe también está resistiendo más que en la misma ciudad en territorios aunque sé que también hay contramarchas pero sí están resistiendo ahí pues... en principio por aquí parece que no hay ninguna pregunta más muchísisísimas gracias Clara por... por estar ahí por estar resistiendo sabemos que estáis apoyando desde Quito hay mucha gente bueno pues... eh... apoyando a las comunidades que están llegando con... con todos los recursos que se pueden y... y... nada... ajá... muchísimas gracias por estar ahí vamos a... ya... 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 de la teruna creciente lo que también... también es importante decirte es que son... de la teruna creciente son de mujeres en sectores populares indígenas y negras entonces están... están ellas ¿no es cierto? como movimientos también resistiendo muchísimas gracias por la entrevista gracias 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 bueno... parte de la... la pregunta que decía a Tomo Toño... parte del... del miedo que hace... ya de 3-4 días están contando las compañías que también llaman la infiltración ¿no? es decir que sectores del correísmo organizados están infiltrando algunos de los movimientos lo que pasa que la CONAE eh... no sé si lo tenéis todo claro pero es la Confederación de Pueblos Indígenas de Ecuador es la CONAE que fue terriblemente golpeada por... por Correa de hecho la sed de la CONAE fue cerrada eh... fueron cooptados muchos líderes y lideresas pero otros no obviamente pero quedó muy golpeada yo creo que a mucha gente le ha sorprendido la capacidad de organización de la CONAE una vez más y en esta ocasión y ahí sí es cierto que el correísmo lo tiene muy difícil porque la CONAE ya sabe lo que... lo que... pasa con... con el correísmo ¿no? entonces... pero sí... pero sí... son 10 días lo que nos contaban es cierto no están acostumados en Ecuador a este nivel de represión no... no es... o sea están teniendo que aprender a gestionar... cuando empezó a... o sea cuando hubo el primer muerto ya era en Ecuador no hay muertos en esto sí... sí... pero también es cierto que las compañeras y veis que Ceci se emocionaba al principio yo hablaba ayer con otra compañera con... con nota histórica con Esperanza Martínez y me decían sí... está siendo durísimo pero es que hace un año estábamos hablando de que se había acabado el movimiento social en... 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 en Ecuador entonces esto es la muestra de que ahí estaban los rescaldos y de que... era... ha sido demasiada presión y lo han calculado mal ¿no? yo sí creo parte de la pregunta que le decía Ceci mmm... cuando la CONAE se mete a esto y toma el control una cosa era cuando era la Federación Unida de Trabajadores se llama reclamación laboral eh... de hecho empiezan los transportistas a cortar carreteras ¿no? y estudiantes los estudiantes subida de gasolina tal tal aumenta la CONAE y cambia radicalmente la jugada porque entonces la jugada es territorial es de defensa del territorio y ese sí es... grave para los empresarios sí... eh... porque ahí sí... sí entran problemas y la huida porque yo creo que es una huida no... no un cambio de Lenín Moreno y del gobierno a Guayaquil es súper... eh... simbólica Guayaquil es la ciudad blanca de empresarios con quien se ha estado quedando ahí además claro con los líderes de derechas clásicos y huye de Quito que es donde sabe que lo podían acorralar porque es una ciudad más popular de migrantes indígenas y demás ¿no? entonces es bien interesante toda la jugada tenemos... también ha estado circulando ahí si lo queréis ver es un videito que se ha hecho corto de... de activistas y actores y actrices porque también han tratado como que de la parte más urbana haya ese apoyo ¿no? si queréis lo muestro rapidito esto tiene que parar esto tiene que parar nos duele tanta violencia es urgente resolver esta crisis hablar con franqueza escuchamos tener un diálogo pero verdadero hemos sido testigos de la excesiva violencia y el racismo del gobierno contra quienes están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta social como también de grupos infiltrados que se aprovechan del momento político miles de indígenas se han movilizado en todo el país rechazando políticas que afectan a todos y todas especialmente a los grupos más vulnerables y si, también te creí a ti que estás en tu celular viendo este video hermanos y hermanas indígenas nos solidarizamos con su lucha que es nuestra lucha también entendemos su dolor y los sentimos los hermanos caídos estos días sus familiares y pueblos veles injusticia estamos de luto no es posible iniciar un proceso de diálogo dentro de un estado de excepción con toques de queda persecución y violencia contra indígenas pero también contra periodistas y la sociedad en general por eso para comenzar un diálogo constructivo proponemos inmediata libertad para todas las presas y los presos políticos que los ministros Oswaldo Jarrín y María Paula Romo renuncien transparentar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional abrirse a la posibilidad de derrogar las medidas planteadas al menos temporalmente un diálogo directo entre las nacionalidades indígenas y el presidente con acompañamiento de mediadores nacionales e internacionales elegidos por ambas partes paremos la violencia entre hermanos es momento de unirnos e iniciar un proceso de paz paz y justicia ¿sí? Una pregunta que me habéis hecho a ellos cuando pero entre las élites eh... económicas y el movimiento social que se está comprometido siempre hay una masa anónima que no está movilizada que no piensa ¿sá cómo está refugiendo todo esto? Dices, ¿la criolla de clase media o no? Sí, es la clase media que no está politizada, que no es... Fue la... no sé qué opina Carmen, para mí fue la beneficiaria del correísmo, ¿no? Es decir, el correísmo lo que hace es, por un lado, cooptar al movimiento social y por otro, meter mucho dinero y muchos recursos y bienestar a la clase media urbana. La clase media, a veces es clase trabajadora, pero no politizada, que la hay en todas partes. Sí, es... Están un poco con el discurso, o sea, la gente esa que está transmitiendo, porque también recibo como ese tipo de mensajes, está en poner en el mismo nivel los dos actores, ¿no? Entonces, que haya paz, pero que por parte de los que están ejerciendo violencia también, que están en las calles, que paren ya, entonces están como intentando poner a ese nivel y buscando como, sí, un diálogo como si no hubiera una desigualdad sin eso. Entonces, está en un poco el discurso, por lo que decíamos de Naciones Unidas, que esa gente lo que está es en eso. Y lo que apuntaba Cecilia, si uno, si yo estos días he estado mirando los medios de comunicación convencionales ecuatorianos, bueno, no es ninguna sorpresa, pero es vergonzoso. O sea, es una pasada, es que el comercio lleva días que no abre con esto. O sea, el país en estado de excepción por 60 días, ¿por qué hay un estado de excepción por 60 días? Y la primera noticia era, crece la exportación de alcachofas, o sea, menos tras jugada, ¿no? La televisión no quedó ni imaginándolos. Entonces, esas masas menos politizadas, obviamente, no van a movilizarse, lo verán como una amenaza probablemente. Ahora, Quito... Y Quito es una ciudad fundamentalmente indígena. Entonces, es interesante, o sea, la clase media de criolla, la mayoría y demás, pero es una clase media pequeñita, pero la base de la ciudad es indígena. Y yo creo que esa conexión algo provocará. Obviamente, 10.000 personas, que son más o menos las que se calcula que la CONAE haya metido a Quito, no organizan esto. O sea, hay más gente apoyada. O sea, de hecho, las propias universidades son las que están abiertas por iniciativa de las universidades, abiertas para ser refugio. Y de hecho, lo que contaban los movimientos sociales es que la única conexión, lo único que permitió mantener un cierto movimiento social fuerte en Ecuador fue la conexión indígena-urbana. Bueno, los Yasunidos, por ejemplo, que es el movimiento más vivo que hay de jóvenes fuera del movimiento feminista, surge de eso. Son chavales y chavalas de ciudades urbanas, ecologistas, que conocen el Yasuní, se conocen a los indígenas, tal, y hay una empatía ahí. Y eso ha mantenido... Pero bueno, el mensaje es parecido con el año pasado. Por esta fecha, un poquito antes de la estudiar, hace un año y poquito, pues la alcaldía de Quito, la gran propuesta para la masa era iluminar el casco viejo, le costó... Se gastaron millones de dólares con toda una empresa francesa para iluminar el casco antiguo. Lo único que ha pasado en Argentina con nosotros es que la institución asociera, lo único que asociera se va a hacer es Speaker 3-411. Y es un wealthybear, creo que la operación Mundial es de eso, Me dijeron a��se al gobierno del Olí Nine Moreno para la contrira, que de nuevo parece como otra señal de lo serio que está haciendo. Pero es que recuerda que Rubén es el mismo reino de las primeras medidas que toma es decirle a Washington, aquí estamos, vamos a cambiar. O sea, Correa, que era conservadora, conservador, que era antifeminista, era antifeminista, que era antiindigenista, pero era antiimperialista. O sea, Correa sí era, o sea, podía tener muchos defectos, pero fueron súper tensas la relación con Washington, etcétera, etcétera. O sea, Lenín Moreno, el primero que dice es, vale, le quitamos manta, la base de manta, lo podemos volver a ver. Esa fue de las primeras, llevando diez días en el gobierno. O sea, que lo que decía Cecilia de ese intento que ha tenido Moreno todo el tiempo, nombrar a este ministro de defensa, que claramente es de esa escuela, de esa cuerda. Y ten en cuenta que Estados Unidos, o sea, el fin del ciclo de la... ¿Cómo se llama la izquierda? El fin del ciclo de la no derecha latinoamericana que estamos viviendo es la oportunidad de Estados Unidos de gobierno tomar bien, ¿no? Pues menos mal que Moreno era el candidato de Correa. Era el candidato de Correa. Pero además es que ahora, con todo esto está diciendo, se ha pasado el rato diciendo, es la herencia recibida, cuando él era el vicepresidente. Entonces dice, todo esto no me lo esperaba, todo no me lo esperaba, lo que me he encontrado aquí es la herencia recibida. El otro día, en alguno de los... El saludo se ha dado un buen reportaje, además es escrito desde Quito y contaban que realmente en los últimos meses, el memorándum del FMI diciendo, os vamos a tirar de las orejas, llegó siendo Correa todavía presidente. Y siendo Lenín Moreno vicepresidente. Entonces lo que cuentan es que Correa simplemente lo metió en un cajón y dijo, aguanté unos meses, ganémosle las elecciones y pues vengo, ¿no? Y bueno, el empresario por otro lado. A todo esto, esto se suma a una economía dolarizada, que es un desastre para la gente, o sea... De hecho es uno de los países más caros ahora del mundo, es terrible que nos ha puesto en proporción a... No, que digo que este discurso tan bien construido de estas dos mujeres, creo que no es... No lo tienen la mayoría de los que están protestando. Por ejemplo, creo que muchos veían con muy buenos ojos que volviera Correa. Sí. Yo por lo contigo. Sí, sí. Yo creo que no puede pasar. Sí, no necesariamente la gente la conalle, por eso ya lo planteaban ahí. Hay otro sector que lo ve bien, claro que sí. Además, Correa ha sido muy hábil, yo creo que discursivamente es un tipo brillante, bueno, políticamente es un tipo brillante, otra cosa es que no le guste o no lo que hace, ¿no? Pero es un tipo... Y además ha conseguido incluso que nadie le juzgue por irse del país inmediatamente y termine su mandato, que es peculiar. Y todos vemos, se está viendo que una policía... Yo sí tengo... O sea, gente concreta, amigos concretos, que eran muy correístas, indígenas, y que en este momento concreto están diciendo esto no es por Correa, y si esto no es por Venezuela, por todo lo que le están poniendo encima, además todas las etiquetas, dicen, esto no lo ha organizado Correa, dicen, esto es nuestro y desde esa de la vida. Entonces, igual sí, está bien como con una vuelta, pero dicen, pero esto en concreto no es por él. Yo pues he preguntado... No es motivado por él, ni... Yo pues he preguntado el tema de la alternativa, porque yo lo que me temo... Yo creo que... Desde fuera creo que hay dos opciones. O Lenin gana la partida con toda la precariedad del mundo, pero consigue solventar esta crisis, y bueno, ponen... Paran, quitan parte de las medidas del paquetazo y tal, negocian y no sé qué, o vuelve a Correa. Yo creo que no hay mucho más en medio. Y efectivamente yo estoy contigo, yo creo que mucha gente estaría muy contenta de que vuelve a Correa. Obviamente estos sectores, y precisamente las compañeras con las que hemos contactado, son la gente que más ha resistido, que lleva muchos años de resistencia en realidad, con Correa, y que además tiene esa perspectiva de qué se está haciendo con los territorios, porque el problema es que las capitales despistan, ¿no? Acción Ecológica, os recomiendo, está en su página web, ha hecho durante dos años, un poco la versión del tribunal... ...del tribunal Russell, del tribunal de los pueblos, pero internamente en Ecuador, sobre los grandes temas del territorio. Entonces ha cogido los diez grandes temas del territorio, recursos fósiles, perdón, sí, combustibles fósiles, agroindustria... ...ameraneras, nacionales, ya han hecho este juicio, el tribunal Russell, el tribunal de los pueblos. Lo interesante de lo que ha pasado hoy es los informes que han salido, son brutales, son diez grandes informes sobre las diez grandes crisis territoriales de Ecuador, ¿no? Y lo que les ha permitido también, que ya nos decían, es que nos hemos encontrado, es que lo que ellas sospechaban era una minucia al lado de lo que estaban pasando en los territorios, ¿no? De cómo se estaban entrando las industrias lo bestia, de cómo se estaba veniendo el país. Entonces, eso es una realidad ya, pues probablemente también se notaba cierto pesimismo, ¿no? Esto que era imparable. Realmente es imparable. Bueno, pues compañeras intentaremos seguir ahí en conexión y esto subiremos un poquito lo que hemos grabado. Ahí está Agustín, que siempre lo podemos multiplicar. Gracias por venir, aunque hemos avisado con tan poca, tan poca, tan poco tiempo y, bueno, propondremos más cosas y estar cerca. Por desgracia, ni con el pueblo kurdo no tenemos los contactos que tenemos con Ecuador, porque es otra cosa que nos tienen muy preocupados. y, bueno, es un momento muy duro en el planeta, ¿no? Como ya decía, es un modelo planetario que está imponiendo y las resistencias son duras y la violencia es extrema, ¿no? También reflexionar, quizás, esta violencia extrema en Ecuador es la violencia extrema que nos viene para todos, que es el laboratorio que ya simplemente no se consiente en estas cositas de manifestarse pidiendo o no se diga. ¿Es como el pueblo de Rodríguez en la Constitución? Sí, es que es el chiste que la Constitución ecuatoriana aprobada en Montecristi, que fue papel mojado al día siguiente se ha aprobado, pero reconoce el derecho a la rebelión, ¿no? Es... Maduro un poco. Sí. ¿Cómo? Sí. Sí. Maduro un poco.